hola buenas tardes a todos siempre me conecto unos segunditos antes para checar que el whatsapp y que la imagen esté bien en los que ya están conectados me podrían por favor avisar si se oye y se ve correctamente a hola buenas tardes a todos siempre me conecto unos segundos antes para checar que el vídeo y el audio estén correctos las personas que me están escuchando ahí de la sociedad mexicana de virología me podrían informar si se me escucha bien y si se ve bien la imagen hola a todos se escucha bien hola hola a todos quería saber si me escuchan y si me ven bien buenas tardes a todos estoy esperando solamente la señal de si me escuchan y me ven bien para comenzar la transmisión bueno pues para no hacerlos esperar voy a asumir que me escuchan y que me están viendo bien por favor si no me ven o no no me escuchan me podrían avisar ok muchas gracias por avisarme buenas tardes a todos pues mi nombre es lorena gutiérrez soy profesora del sinvestar y soy parte de la sociedad mexicana de virología y bueno pues el día de hoy estoy aquí nuevamente con mucho gusto igual que los dos lunes anteriores para difundir verazmente algunas de las preguntas que puedan ustedes tener acerca de la cantidad de la pandemia causada por kobe estamos también teniendo información en la página de facebook actualizando lo todos los días y viendo algunas noticias nuevas relacionadas con este virus para empezar y antes de que comiencen las preguntas pues quisiera informarles que para el día de hoy ya tenemos a 210 países y territorios con el virus sars covis 2 este virus ha causado 2 millones 471 mil 46 casos de los cuales se ha recuperado casi una cuarta parte alrededor de 644 mil 500 y desafortunadamente ha habido ya a nivel mundial 170 mil defunciones en méxico tenemos ya 8 mil 261 casos también con una cuarta parte de personas recuperadas sin embargo el día de hoy ya tuvimos 764 casos más y 686 defunciones entonces este bueno pues ya sabemos todos que las medidas para para mitigar esta infección y para hacerla que sea que no todos nos podamos infectar al mismo tiempo es el mantener una higiene de manos muy buena como nos han indicado ya en la secretaría de salud en mantenerla sana a distancia entre todas las personas todos aquellos que podamos permanecer en casa debemos hacerlo esto es con la finalidad de hacer que esté esta pandemia no nos afecta a todos al mismo tiempo y que aquellas personas que van a requerir un cuidado especial en el hospital tengan espacio para poder ser atendidas y puedan ser dadas de altas y este que tengamos espacio para seguir teniendo espacios para nuevos pacientes entonces este no estoy viendo preguntas no sé si si no hay preguntas todavía o si todavía no no las estoy viendo pues hemos tratado de estar actualizando todas las la información que tenemos hasta ahora realmente es un es una generación de información tan enorme que en algunas ocasiones está rebasando la posibilidad que tenemos de leer todo lo que hay sin embargo si más o menos este estamos viendo que qué tipo de información que se está generando es veraz cuál no y este y cómo podemos ir viendo cómo va caminando la información por favor este les pido hay al equipo de apoyo si me pueden decir si si está viendo preguntas porque tengo el chat de preguntas abierto pero no estoy viendo ninguna pregunta quiero informarles también bueno que cosas buenas de esta pandemia han sido que afortunadamente cuando empezaron a surgir los primeros casos el virus se pudo identificar muy rápidamente es decir inmediatamente se pudo identificar el agente que estaba causando la infección en el caso del vih por ejemplo tardaron casi dos años en poderse identificar quién era el agente que estaba causando esto entonces esto ha sido bueno porque inmediatamente identificado se pudo hacer la secuencia del virus y esto ha ayudado muchísimo a poder entender y contener la pandemia de una mejor manera ok tenemos la primera pregunta de lotus flower no me están saliendo las preguntas en el chat del en la página entonces pues gracias a los que me están apoyando acá por el messenger me dice el lotus flower una duda doctora se publicó un estudio falta revisión cruzada de la ivermectina el antiparasitario que inhibe a kobe en 48 horas en cultivo de células vero qué opino pues es que es lo que lo que está sucediendo es que hemos visto que esta droga ha tenido realmente o este fármaco ha tenido realmente un muy buen este efecto in vitro sin embargo nosotros sabemos que pasar los estudios de cultivo celulares a un individuo es complicado entonces hasta ahora todavía no tenemos ningún ningún estudio que pueda ayudar sabemos que este agente tiene dos cosas importantes que es un efecto antiviral y un efecto antiinflamatorio que son dos cuestiones importantes para esta infección de kobe porque pues porque sabemos que el virus causa una infección y además que está teniendo problemas causando también inflamación exacerbada entonces esto nos va a ayudar muchísimo a que podamos entender entonces este perdón hay que hay que observar pues que este medicamento tiene estas dos posibilidades que pueden estar ayudando a controlar la infección sin embargo hace falta que estos que esta droga se puede utilizar en grupos en clínicos y podamos saber cuál es su efecto perdón por la respuesta me distraje un poquito aquí con en por donde me están saliendo las preguntas pero ya me voy a poner la atención hugo castelán hola hola el doctor el virus sars coronavirus 2 principalmente afecta mucosas cree que una buena vacuna debería inducir principalmente ige a saludos pues eso estaría muy bueno porque ya sabemos que las vacunas que inducen ige a si luego y luego las y gm nos ayudan muchísimo a tener una inmunidad a largo plazo yo realmente no sé mucho de estas cuestiones pero si sería muy bueno que esto sucediera vamos a ver ahora que empiecen a probarse las vacunas ya en grupos de humanos cómo va a ir resultando esto cristian arrona me pone ok creo que no es para mí esa pregunta entonces pues volviendo otra vez a la situación de los fármacos pues están utilizando muchísimos fármacos ahora nosotros sabemos que hay mucha literatura que está saliendo ya a digamos a la vista de mucha gente sin que ésta haya sido aprobado por pares qué quiero decir con esto cuando nosotros como investigadores tenemos algún hallazgo lo que hacemos es publicarlo en revistas y estas revistas antes de sacar esta información a la luz pública lo que hacen es enviarlo a personas que son expertas en el tema quienes nos recomiendan a los autores si el trabajo está bien o no qué tipo de controles nos faltan qué tipo de información faltaría etcétera entonces en situaciones como esta pandemia la información realmente se requiere muy rápido y ahora se están publicando o se está poniendo a la luz información que viene marcada por una marca que tiene una r y una x diferentes revistas marcan estos artículos con esta rx que son artículos que han sido enviados para su publicación pero que todavía no tienen este este digamos revisión por pares entonces es muy importante tomar en consideración que estas son meramente estudios que están siendo enviados para su para su corrección y que y que tengamos en consideración esto para pues tomar en cuenta que esta información puede ser muy alentadora pero que tenemos que irnos con pies de plomo hilda moreno cuando tienes personas enfermas en casa con kobe cuáles son los mejores ejercicios respiratorios poses para dormir para bajar fiebre etcétera pues miren realmente como hemos platicado nosotros no somos médicos realmente somos doctores en ciencias sin embargo pues hemos estado leyendo algunas cosas y hemos visto muchas cosas entonces recomiendan mucho hacer ejercicios es decir tomar los paracetamol o tomar alguna algún medicamento de los que nosotros podemos prescribir sin necesidad de un médico solo para quitarnos el mal cuerpo aspirina o paracetamol y dicen que cuando te sientes mejor es importante caminar o hacer ejercicios que no te agoten pero no estar tirados en cama no porque esto puede ayudar a que no a que no haya un o sea el estar activo un poco activo sin necesidad de hacer mucho ejercicio etcétera puede ayudar la otra situación que es importante pero esto es para los pacientes que se ha visto que tienen neumonía si se sabe que la postura debe de ser boca abajo por alguna razón este es mejor dejar a los a los pulmones sin tener todo el propio peso no sin embargo este pues como les hemos dicho siempre estas son situaciones que uno va leyendo y que algunas cosas nos hacen sentido pero cualquier tipo de duda que ustedes tengan en relación a cuál es el procedimiento que tiene que hacer con estos pacientes es muy importante que ustedes llamen por teléfono a los teléfonos que ha dado la secretaría de salud como son el 01 800 00 40 800 o el 5 15 15 y en situaciones ya de gravedad extrema si llamar al 911 es muy importante que sea una persona de la salud un médico directamente quienes nos estén dando los pues todos los avisos y todas las recomendaciones para tratar a las personas con esta infección para bajar la fiebre pues simplemente con antipiréticos que pueden ser el paracetamol puede ser también la las aspirinas esto esto puede ser bueno para quitarnos el más mal cuerpo y controlarnos la fiebre que es importante y tomar muchos líquidos también porque la fiebre recuerden eso deshidrata entonces tomar muchos líquidos todas las infecciones respiratorias tomando líquidos en uno se siente mejor lotus flower la estimación de mortalidad de kobe en méxico por el modelo sentinela roja menos del 1 por ciento esto difiere del promedio mundial que oscila entre 2 y 10 cree que este modelo no sea tan exacto para estimar la mortalidad o debemos confiar en este 1 por ciento pues miren la situación es que en los porcentajes de letalidad son porcentajes que tienen mucho que ver cuando son más digamos precisos cuando nosotros estamos hablando de que tenemos un conteo total de las personas que están enfermas entonces esto puede tener un cierto sesgo por ejemplo sabemos que hay una gran cantidad de asintomáticos y estos asintomáticos no están entrando desde este conteo entonces esto podría afectar este porcentaje de letalidad de igual manera si nosotros no estamos testeando a todas las personas que se enferman pues nosotros no vamos a tener este número y como las personas que desafortunadamente fallecen son las que sí cuantificamos porque son las que están en el hospital y a las que ya se le hicieron pruebas pues esto podría afectar entonces realmente este 1 por ciento podría ser mayor o podría ser menor y pues tenemos que confiar en lo que nos dicen las autoridades de salud quiénes son los que tienen los modelos bien bien hechos entonces este también dense cuenta que en algunos países la letalidad ha aumentado o disminuido dependiendo de el tiempo en el que se está haciendo por ejemplo en italia y en irak sobre todo al inicio se veía una letalidad como del 10 por ciento y esto después se fue modificando puede haber factores que sí podrían estar haciendo que la letalidad aumentará que podrían ser por ejemplo los grupos de personas mayores si son una población en donde hay más personas mayores o hay comorbilidades es decir otras infecciones como diabetes como enfermedades cardiovasculares que se están presentando en la población que está siendo digamos observada pues esto puede mover un poco también las cifras de la letalidad espero haber contestado tu pregunta william rodríguez sé que es muy temprano en el conocimiento del virus pero podría este virus alojarse en reservorio sin ser detectado por algún tiempo y luego reaparecer y producir nuevamente síntomas si podría ser como les decía yo tenemos solamente cuatro que tenemos diciembre enero febrero y marzo de haber conocido un virus que además era bastante desconocido entonces estamos digamos que cursando la pandemia y aprendiendo mucho de de este virus y sabemos que existen virus que se alojan en reservorios y que después de un tiempo pueden producir síntomas semejantes o síntomas distintos uno de estos ejemplos es el virus de la polio que produce esta enfermedad entérica en el 1% de los casos produce alguna parálisis y 20 o 30 años después se ha asociado con un síndrome que se conoce como síndrome de parálisis flácida en este caso pues necesitamos esperar realmente es muy poquito el tiempo que tenemos conociendo al virus y realmente no sabemos cómo va a moverse esperemos que no se aloje en reservorios y esperemos que tengamos una inmunidad larga para que no nos no nos volvamos a infectar edgar solís leemos buenas tardes buenas tardes edgar cuál es la vacuna más prometedora hasta el momento para sarscovid 2 y en qué etapa clínica se encuentra pues mira sabemos que las vacunas están ahora aproximadamente como 42 vacunas y estas vacunas este se encuentran en la fase entre preclínica y clínica me parece que unas 4 unas tienen que ver mucho con él con vacunas que son clásicas que tienen que ver con la producción de proteínas por ejemplo como la proteína que está en la superficie del virus y este y estas proteínas se pueden inocular y entonces nosotros hacemos anticuerpo contra ellas y es una forma de protección y hay dos tipos de vacunas nuevas que serían basadas en rna y en dna que también van a expresar a estas proteínas pero que realmente no se han probado todavía en humanos vacunas de dna o de rna estas yo creo que serían las más prometedoras estas tres vacunas como te decía algunas de ellas están en fase clínica ya pero la fase preclínica digamos es la fase anterior a los humanos no en donde se hacen animalitos de investigación y previamente en cultivos celulares en las fases clínicas ya se prueban en grupos de humanos pero como les decía son grupos muy pequeñitos muy restringidos y van pasando la fase 1 a la fase 2 y de la fase 2 a la 3 en donde ya se pueden testear más grupos más grandes con un mayor número de individuos que están en estos grupos experimentales y con diferentes dosis entonces me parece que algunas de ellas ya están en fase 1 y en fase 2 sin embargo pues va a haber que esperar algunos meses más para poder este determinar cuál va a ser la vacuna que pueda ser utilizada más rápidamente hola buenos días tengo dudas después de la cuarentena que implementó el gobierno ya podremos salir de casa pues miren realmente yo tengo adolescentes en mi casa que me hacen esa pregunta todos los días y a todas horas lo que estamos tratando de con la cuarentena es el tratar de que la mayoría de la gente que puede estar en casa este se quede en casa y esto es una situación que muchos de nosotros comprendemos a veces tenemos la fortuna de poder quedarnos en casa y trabajar desde casa y hay personas que no y esto es natural a veces este pues nos enoja vamos porque vemos gente en la calle y decimos pero qué irresponsabilidad y bueno yo creo que hay dos tipos de situaciones una en la que estamos saliendo porque no queremos estar en casa que si es una irresponsabilidad y otra es porque a veces tenemos que salir por diversas circunstancias entonces concretamente hacia tu pregunta en lo que estamos o las autoridades de salud están queriendo hacer con esta cuarentena es tratar de que las personas estén en casa para que para que las personas que se van a ir infectando no se infecten todo el tiempo es decir dale un poco tiempo el tiempo porque es importante esto porque sabemos que mientras más tarde nos dé uno vamos a poder tener mucho más acceso a nuevos tratamientos y a las vacunas y dos porque si nos da todos al mismo tiempo vamos a saturar los sistemas de salud y esto está siendo un problema que ya estamos viendo todos los días que vemos las reuniones de los secretarios y subsecretarios de salud en la tarde estamos viendo que el número de pacientes está aumentando evidentemente el número de gente con enfermedad grave está aumentando y si saturamos estos sistemas de salud ni los médicos ni los hospitales se van a dar abasto entonces yo supongo que de igual manera que nosotros fuimos entrando a las casas y fuimos haciendo esta cuarentena poco a poco la salida de la cuarentena también va a ser poco a poco y esto también con la finalidad de que se conserven las prácticas de sana distancia las prácticas de higiene eso es muy importante acuérdense que cuando levanten la cuarentena no quiere decir que el virus ya se fue y que nosotros ya podemos salir a la calle y hacer nuestra vida como antes no levantar la cuarentena es permitimos permitirnos que empecemos otra vez a reincorporarnos en nuestras actividades pero es muy importante que se guarde esta situación de higiene acuérdense que este virus se puede evitar contagiarnos y nosotros tenemos estos hábitos higiénicos importantes que es lavarnos las manos no tocarnos la cara y tener una sana distancia con otras personas que pueden estar infectadas sin saberlo y que pueden a través de las gotitas de saliva infectarnos y causarnos la infección martín solís buenas tardes es cierto que este virus tiene componentes de vih malaria tuberculosis fíjense que no esto ha sido como información que yo creo que se ha confundido un poco el asunto es que hay al cuando nosotros tenemos una nueva infección como esta en donde no conocemos al virus es un virus nuevo para nosotros no tenemos inmunidad y cuando está causando una pandemia de estos niveles pues la realmente a todos los personas de la salud a los investigadores etcétera nos interesa muchísimo el tratar de probar medicamentos que puedan ayudar a amainar esta esta el contagio la el que nos ayuden a controlar la infección que nos ayuden a controlar las formas graves y tenemos dos opciones uno empezar a probar medicamentos que no conocemos o probar los medicamentos que ya conocemos porque porque estos medicamentos aunque inicialmente hayan sido creados para un uso pueden ser utilizados para otros usos particularmente en el caso de la malaria y de la malaria por ejemplo tenemos a la hidroxicloroquina y a la cloroquina que son de los medicamentos que están ahorita siendo probados experimentalmente que aunque originalmente se probaron contra la malaria pueden servir también contra algunas partes de la infección viral y también como antiinflamatorios entonces el uso de estos medicamentos que tienen que ser prescritos por un médico podría estar haciendo esta confusión porque realmente a lo mejor las personas piensan que como se están utilizando medicamentos antimalaria o por ejemplo están utilizándose también para probarse medicamentos particularmente antirretrovirales contra que fueron inicialmente utilizados contra el VIH se podría pensar que estos virus se parecen pero esto no es así este virus es un coronavirus pertenece a una familia que es totalmente distinta al virus VIH es totalmente distinta al parásito que produce la malaria totalmente distinta a la bacteria que produce la tuberculosis y realmente no tiene ninguno de estos componentes sabemos que este virus a lo que más se parece es a otro virus de ¿Me pueden ayudar? porque se interrumpió mi video ¿Me pueden ayudar? porque se interrumpió mi video Se interrumpió mi video Hay internet porque se interrumpió mi transmisión ¡Aló! ¡Ayúdame, please! ¡Ayuda! Sí me siguen viendo, es que tengo problemas aquí, me dice que tenemos problemas para producir este video, bueno, ya fui a pedir ayuda, no sé si me están viendo yo, yo misma no me veo, pero volviendo a lo que estábamos en la pregunta de Martín Solís, bueno, les decía que este virus a lo que más se parece realmente es a SARS-CoV-1 o SARS-CoV y se parece también mucho a un coronavirus de murciélago con el que tiene una identidad de material genético o de proteínas también elevado. Martín Solís, ¿por qué están saliendo estudios sobre que se producen diversos efectos como leucemia, trombos, etcétera? Pues mira, ya no me veo aquí, la leucemia, desconozco que cause leucemia, se ha dicho que puede causar trombos, lo que sucede es que parece que en los casos más graves hay una respuesta inmunológica que trae como consecuencia la exacerbación del sistema que nos defiende. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos el sistema inmune que va a estar siempre atento a atacar a los virus y cuando nosotros tenemos un virus que nos ataca, nuestro sistema inmunológico lo que va a hacer es que va a contrarrestar esta infección y en algunas ocasiones hagan de cuenta que es como si tuviéramos una guerra, el virus es un guerrero y el sistema inmunológico es otro guerrero y luchan cuerpo a cuerpo y pues allí van uno con el otro, digamos, atacando y contraatacando. En algunas ocasiones el sistema inmunológico, sobre todo las personas mayores, no está tan bien. ¿Y qué es lo que sucede? Que llega un cuerpo como un virus a hacer una guerra cuerpo a cuerpo a lo mejor y el sistema inmunológico llega y le lanza una bomba. Entonces, esta bomba, pues evidentemente va a controlar al virus, pero también va a causar estragos en el cuerpo y eso es lo que está pasando. Aparentemente esta respuesta tan fuerte de citocinas lo que está haciendo es causar inflamación y hay una serie de situaciones que están ahora saliendo en estos días en donde se está diciendo que hay la formación de trombitos pequeñitos en los vasitos que van a estar sobre todo en los pulmones y que esto lo que va a traer como consecuencia podría ser que fueran eventos que pueden hacer que las personas se sientan más mal y que la infección sea grave. Entonces, lo que están los médicos queriendo ver es si además de todos estos medicamentos que se tienen para tratar la neumonía, para controlar estas interleucinas o esta respuesta exacerbada del sistema inmunológico, también se van a dar algunos medicamentos que podrían ser anticoagulantes, que podrían ayudar a que esto no suceda, pero de ninguna manera con esto estamos diciendo que este virus no causa neumonía, sino que son algunos de los efectos que están empezando ahora a reconocerse que también son consecuencia de la infección. Espero que me vean y me escuchen. Perdón que me paré porque no veía que estaba yo ya transmitiendo y pensé que se había cortado la transmisión, pero bueno, son gajes del oficio. Recuerden que somos amateurs queriendo ayudar. Edson y Iván Rubio. ¿Qué se sabe sobre la pandemia de olfato como síntoma de coronavirus y si esto puede tener alguna relación con replicación en células neurales? Pues mira, la verdad es que sí ha habido un porcentaje de personas que tienen esta pérdida del olfato. En algunos se ha también descrito una pérdida del gusto y sí está sucediendo esto en un porcentaje de personas. La verdad es que no se sabe por qué. Hay algunas personas que han asociado esto a que pudiera haber una replicación en el bulbo olfatorio. Sin embargo, honestamente yo no he leído nada que haya comprobado o que haya descartado esta teoría. Pero sí podría estar sucediendo. Sin embargo, hay que esperar un poquito a que se hagan más estudios. Muchos de los estudios desafortunadamente se hacen también con las autopsias de fallecidos. Y hasta ahora por el manejo de los cuerpos, etcétera, no ha podido hacerse muchas de ellas. Entonces, cuando podamos hacerlo, vamos a poder ver si hay daño en estos órganos. Y este, porque no hay otra forma de saberlo, ¿no? Y este, y esto pues nos va a ayudar mucho a entender un poco la infección y la enfermedad. Irma Cruz. Entonces, eventualmente todos tendremos contacto con el virus. Pues mira, Irma, yo creo que sí. Como somos una población que nunca había visto al virus, a diferencia, por ejemplo, de lo que pasó con influenza, que ya todos nosotros ya nos había dado a lo mejor algún episodio de alguna influenza, etcétera, que aunque no es exactamente el mismo virus, pues sí hacemos anticuerpos. Y entonces a lo mejor podemos defendernos un poco. Este virus es un virus bastante nuevo para nosotros. Sabemos que hubo seis antes de este. Dos a los que seguramente no tuvimos contacto, que es MERS y SARS, porque si no, seguramente lo hubiéramos sabido. Y cuatro que circulan y que a lo mejor hemos tenido contacto con estos que causan enfermedad respiratoria leve. Sin embargo, no sabemos qué tan protectores podrían ser. O sea, si tuvimos alguna de estas enfermedades leves, a lo mejor causadas por estos coronavirus, no sabemos tampoco si los anticuerpos se generaron, si duraron o si nos pueden proteger contra este otro. Sin embargo, o sea, la mala noticia es que yo creo que sí, todos nos vamos a infectar. La buena es que el 80% de las personas que se infectan cursan con una infección leve, como ya sabemos. Y la otra cuestión también es que las personas que se están infectando ahora seguramente van a estar inmunes en un tiempo. Y esto va a ser que cuando nosotros empecemos a regresar de la cuarentena hacia nuestras actividades, pues haya mucha gente que ya se enfermó y toda esta gente ya no nos va a infectar. Sin embargo, como les digo, es bien importante. A veces nosotros nos descuidamos mucho, ¿no? Por diversas razones. Por ejemplo, tenemos gripe durante el invierno, que a todos nos dan muchas gripes de diversas causadas por diversos patógenos, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones, ¿qué hacemos? Pues vamos a trabajar y saludamos de beso a la gente. Y, ¡ay, híjole, ya te saludé, pero tengo gripe! Y nos estamos contagiando. Entonces, yo creo que todo esto lo que nos debe de dejar es una conciencia muy importante que las medidas de sana distancia y de higiene personal son importantísimos para no cursar con gripe. Y esto desde casa hasta fuera de casa, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante. Y yo creo que no hay que tener miedo. Yo supongo que no necesariamente el 100% de las personas se van a infectar. Pero como les decía, hay que cuidarnos muchísimo y hay que estar atentos a todas estas medidas. Y, bueno, nos pueden pasar muchas cosas. Tener contacto con el virus y a lo mejor mi cuenta nos vamos a dar. Tener una gripe muy leve. Tener una gripe un poquito más seria. Pero el 80% de las personas vamos a estar bien. Lotus flower. Un artículo de Nature hace unos días nos dice que un test de anticuerpos revela que las cifras de infectados podría ser mucho mayor que las oficialmente reportadas. ¿Qué opina de este estudio o cómo se podría extender o aplicar este estudio en México? O si es recomendable o útil para controlar la epidemia en nuestro país. Mira, realmente desconozco el artículo de Nature, pero sí te puedo decir que hay dos tipos de tests. El test que es la RT-PCR es el que va a detectar directamente a la presencia de las secuencias del virus. Es decir, va a detectar el material genético del virus en nuestro cuerpo. Y esto se traduce a que en ese momento tenemos al virus y es por ello que estamos cursando con una infección. Cuando nosotros tenemos anticuerpos, quiere decir que ya cursamos con esta infección. Y esto no necesariamente implica que tenemos una infección activa. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando tenemos anticuerpos, los anticuerpos se van a formar como respuesta a que nuestro cuerpo vio al virus. Vio al virus, se dio cuenta que es algo extraño, algo que nos va a enfermar. Y entonces los anticuerpos se hacen para tratar de controlar la infección. Esta respuesta de anticuerpos tarda entre 7 y 14 días, que es más o menos el tiempo en que la infección se va a ir bajando. ¿Por qué? Porque es como yo tengo el virus, ¿no? Entonces empiezo a hacer anticuerpos y empiezo a atacar el virus. Empieza a haber menos virus y entonces este virus va bajando y el anticuerpo va subiendo. Es como si fuera, este, mientras uno está arriba, el otro está abajo. Y cuando este empieza a bajar, es como consecuencia de que los anticuerpos empiezan a subir. Entonces, este tipo de test, que son los llamados test rápidos y que lo que van a hacer es monitorear la presencia de anticuerpos, es decir, qué personas tuvieron la infección, es muy importante porque esto nos puede decir qué porcentaje de la población ya cursó con este virus. Si estos estudios los acoplamos con otros estudios en donde se puede saber qué capacidad tiene de neutralizar esos anticuerpos, es decir, de todos los anticuerpos que nuestro cuerpo hace, algunos son más eficientes que otros para controlar la infección. De tal forma que hay algunos anticuerpos que a lo mejor no la van a controlar muy bien y hay otros que van a ser buenísimos para controlarla. Entonces nosotros podemos ir estudiando qué tantos anticuerpos tenemos, qué tipo de anticuerpos son, si son anticuerpos que nos van a proteger o no. Y esto nos va a ayudar muchísimo a saber en nuestra población cuánta gente ya ha estado infectada y cuánta gente no. Entonces, es esto lo que te puedo comentar. Pues, desafortunadamente algunos países pues tenemos carencias que nos van a permitir hacer, más bien estar atendiendo situaciones de salud que tienen muchísimo que ver con el controlar a los pacientes, el tener a los pacientes en el mejor de los contextos posibles, el poderles dar seguimiento, etcétera. En un contexto ideal, el poder tener tests que nos estén o pruebas que nos estén diciendo qué porcentaje de la población está infectada y qué porcentaje de la población ya se infectó, pues es muy bueno. Sin embargo, eso cuesta mucho dinero y a veces los recursos tienen que utilizarse en otro tipo de situaciones. Entonces, pues esto sería muy bueno poderlo hacer. Sin embargo, en México no estoy muy segura que en este momento se pueda. Sin embargo, tanto en la UNAM como en algunas otras instituciones como a la que yo pertenezco, que es INVESTAD, están ya haciendo dispositivos para poder hacer el seguimiento de estos anticuerpos en poblaciones y esto nos va a ayudar muchísimo pues a entender cómo se está comportando la infección. Sin embargo, estos tests no van a ayudarnos a controlar la epidemia como tal, pero sí nos van a ayudar a conocerla mejor. Por favor, Rogelio Reyes pregunta, ¿puede haber una segunda crisis de contagios en otoño o invierno por las condiciones climáticas? ¿Puede ser peor o igual a la situación actual? Mira, creo que sí puede haber una segunda crisis de contagios en otoño o en invierno. Nunca va a ser igual que la de ahora porque la diferencia es que cuando esta pandemia empezó, ninguna de las personas que estamos expuestas al virus conocíamos al virus y teníamos anticuerpos o teníamos alertada a nuestro sistema inmune contra él. En otoño y en invierno esperaríamos a lo mejor que una parte de la población ya hubiera cursado con la infección y estuviera bien. Ya hemos visto que de los números mundiales, más o menos un cuarto de las personas que se han infectado, una cuarta parte ya está convalesciente. Entonces, estas personas, si la inmunidad es una inmunidad a largo plazo, probablemente no se van a infectar. Entonces, ¿esto qué es lo que sucede? Que mientras más personas hayan cursado con la infección, menos posibilidades tenemos los que no hemos tenido la infección de infectarnos. ¿Por qué? Porque va a haber menos gente con probabilidad de infectarnos. Eso por un lado. Por otro lado, ¿y esto qué es lo que va a hacer? Pues que los brotes que se puedan presentar vayan siendo cada vez más pequeños. Y esto no nada más en nuestro país, yo creo que esto va a ser en todos los países en donde ya estamos teniendo ahorita la infección, digamos, cursando. Una cuestión que es muy importante es que durante el otoño y el invierno, otra vez ponemos a la población en un poquito más de riesgo. ¿Por qué? Porque en otoño y en invierno, justamente por las cuestiones climáticas, tendemos a estar adentro de casa. En países en donde estamos cursando con el calor, pues abrimos las ventanas, estamos más tiempo afuera, en las provincias muchísima gente cuando está la época de calor sale a las puertas de su casa, etc. Y esto evita el contagio. Cuando es invierno, generalmente estamos encerrados, en la casa no se ventila, estamos con mucho frío, entonces estamos todos juntos. Y esto es un factor que evidentemente va a ayudar a la transmisión de este patógeno. Y como es un virus respiratorio, pues esto pasa con cualquier situación de virus respiratorio. Simplemente en invierno, estas pueden ser algunas de las razones, no todas, por las cuales en invierno hay más gripes. Entonces, nuevamente hacer énfasis en que en este invierno, más que en cualquier otro, todas estas situaciones de higiene personal, de lavado de manos y de tener la sana distancia, van a ser súper importantes para tratar de no cursar con esta infección. Porque además en invierno, además de coronavirus, o sea, de la infección por SARS-CoV-2, pues vamos a tener influenza, vamos a tener todos los virus que circulan en los inviernos respiratorios. Y pues esto no va a estar muy bueno si no nos cuidamos. Entonces, el cuidarnos y el tener estos hábitos higiénicos nos va a proteger contra todos estos virus que pudieran estarnos afectando en esta época. Hugo Castelán, recientemente se ha descrito una nueva ruta de entrada del virus SARS-CoV-2 a la célula mediante el receptor C147 en células Vero, el cual también se encuentra en eritrocitos. ¿Cree que puedan infectar estas células y facilitar la diseminación en el cuerpo? Pues mira, realmente este es un trabajo que apenas leí en la mañana. Sé que CD147 es una molécula de superficie efectivamente y que se expresa, no sé si en eritrocitos, pero sí sé que en células epiteliales y en células inflamatorias activadas. Entonces, lo que sé es que hay un grupo de investigación, me parece que es en China. Estoy leyendo tanto que a veces se me olvidan un poco las poblaciones, pero sí, sí creo que es en China. Y este grupo de investigación quiso estudiar a este receptor o esta molécula que es receptora, porque esta participa en la secreción de citocinas y en la quimiotaxis de leucocitos. ¿Qué significa esto? Que en ocasiones cuando hay una infección hay sustancias que se van a liberar para atraer células que nos van a ayudar a defendernos de este patógeno, en este caso del SARS-CoV-2. Y entonces, este grupo estudiando esta molécula pensó que dadas todas estas condiciones de la infección en donde hay inflamación, etcétera, que podría ser esta la razón por la cual hay una, hay una, o sea, esta molécula podría estar participando. Porque se sabe que se une a cofilina A, que es una molécula, allí no quiero ser muy técnica, y aumenta la respuesta inflamatoria. Lo que se hizo fue hacer un grupo experimental en donde se ocupó anticuerpos contra esta molécula CD147 que se llama melplazumab, que no lo conocía yo hasta hace un ratito. Y lo que ven es que los pacientes se recuperan en menor tiempo. Y este grupo experimental se hizo con pacientes hospitalizados. Sin embargo, como no tenemos, y sí hay algunos grupos controles, porque se pusieron pacientes que, o sea, a los grupos experimentales se les pusieron todo lo que se tiene ahorita a la mano para tratamiento. Y a unos, además de todo este tratamiento, se les pusieron estos anticuerpos. Y sí se observa que hay una diferencia. Parece que estos pacientes se recuperan un poquito antes y tienen un poquito menos de virus. Pero es información que es muy nueva. De hecho, esta información está en estos artículos que les digo que son RX y que todavía, que apenas los que lo hicieron lo mandaron, pero todavía no han sido revisados por expertos que digan si el estudio está bien hecho o no. Y por otro lado, también son grupos experimentales muy chiquitos. Entonces, todo esto es importante tenerlo en vista porque son cosas que nos pueden ayudar, a los médicos nos pueden ayudar. Es decir, todo lo que se genera también a nivel experimental puede estar ayudando a los médicos. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado y esperar con el tiempo a que todas estas cuestiones se prueben en grupos más grandes y que la información se ratifique y que veamos si realmente esto sucede o no sucede. Eso, eso es lo que, lo que te puedo decir, este, Hugo. Hola, doctora. Ha circulado en redes sociales que ciertos tipos de sangre son menos propensos a la infección por coronavirus. ¿Qué tan cierto es esto? Miren, realmente esto, yo sé, se lo preguntaron también a la doctora Vanessa. No estoy muy segura de si se tiene ya información certera. Lo que sí les puedo decir es que yo trabajo con calisivirus y estos virus sí se conoce que utilizan como receptores a los antígenos de grupo sanguíneo. ¿Qué quiere decir? Son moléculas que están sobre la superficie de las células sanguíneas y que hay algunos grupos sanguíneos que son más, más susceptibles a estas infecciones que otras. Si el coronavirus, este coronavirus SARS-CoV-2, utiliza también estos antígenos de grupo sanguíneo, realmente creo que hay muy poquita información todavía, pero pues hay que esperar a que esto se genere más información y se pueda ver. De todas maneras, hay poblaciones que tienen tipos sanguíneos más frecuentes que otros. Sin embargo, estamos en una población en donde realmente tenemos todos los tipos sanguíneos que hay. O sea, en México hay a lo mejor predominantemente el O o el A, pero también hay A, AB, B, etcétera, ¿no? Unos son más predominantes que otros, pero no podría decirles mucho más al respecto. Pero de que se sabe que hay virus que pueden utilizarlos como receptores, sí los hay. En el caso del SARS-CoV-2, ahorita, hasta ahora, el único receptor que se ha, este, o que se sabe que es el receptor del virus es la molécula esta ACET-2. Y bueno, este, y por cierto, esta CD147, lo que estos investigadores que le hicieron, que están proponiendo que podría ser también una vía a través de la cual el virus entra, dicen que las células que no tienen este receptor se infectan menos, etcétera, pero son resultados que resultan ser un poco sugestivos, pero no son determinantes. Entonces, ellos allí dicen que con eso demuestran que este receptor sirve para el COVID y realmente no para que uno demuestre que una molécula es la receptora de un virus. Hacen falta hacer muchos más experimentos de lo que yo vi por encima en el artículo. Regresando un poco a la pregunta que nos hacía Hugo. ¿No se podría obtener la vacuna de una persona que ya tuvo COVID-19? No se puede obtener la vacuna de una persona que ya tuvo COVID, pero sí se pueden utilizar sus anticuerpos para ayudar a las personas. Esto se ha hecho, por ejemplo, se hizo en el caso de ébola. Lo que se hace, y hay un estudio muy bonito de la doctora que se llama Warner, que está en Emory, en donde ellos están trabajando mucho con hemodiálisis. Ya llevan mucho tiempo trabajando con otras patologías y lo que ellos observan es que sí se pueden hacer hemodiálisis y se pueden concentrar o obtener los anticuerpos. La hemodiálisis es una forma de obtener el plasma, es decir, la sangre está compuesta de células y de líquido. Entonces las células son glóbulos rojos, glóbulos blancos y el líquido se le llama plasma. Es en donde van los anticuerpos y van muchas moléculas. Entonces lo que se hace es que a los pacientes convalescientes que ya tuvieron la infección, se toma un poco de este plasma, se separa de las células rojas y de las células blancas. Esto se hace en los hospitales y con aparatos especiales y en este plasma van los anticuerpos. Y estos se pueden usar como coadyuvantes, es decir, pueden ponérselos a pacientes y utilizarlos para que los pacientes se recuperen. Estos anticuerpos también se podrían utilizar para estudiarlos, para ver contra qué moléculas están dirigidas, para saber si pueden o tienen la capacidad de neutralizar bien al virus, es decir, de controlar al virus. Y esto podría ayudar también saber hacia qué regiones de las partículas del virus se dirigen, pues poder utilizar estas mismas regiones para poner a estas partes del virus o a proteínas del virus y esas dárnoslas como un agente para vacuna y que nuestro organismo haga estos anticuerpos. No sé si me di a entender, pero bueno, estudiando estos anticuerpos podemos a lo mejor hacer una vacuna, pero estos anticuerpos como tal no se pueden utilizar como vacuna. Yo creo que se utilizarían como profilácticos, es decir, se administrarían a personas que están sobre todo en etapas graves y que a lo mejor podrían ayudar a que sobrepasen esta etapa grave. El IPN está proponiendo el factor de transferencia como posible tratamiento para COVID-19. ¿Es viable utilizarlo para esta enfermedad en cualquier tipo de población? Pues miren, este factor de transferencia se sabe que o se ha propuesto que coadyuva con otro tipo de infecciones virales. Realmente yo desconozco qué es lo que contiene, sin embargo, este tipo de medicamentos al igual que cualquier otro o tipo de factores tendrían que ser suministrados por los médicos tratantes, tendrían que determinar en qué tipo de casos se podrían utilizar y ellos son los que tendrían que definir en determinado momento cómo hacer estos grupos experimentales para probar si realmente el efecto esperado está ocurriendo. Esto es lo que te podría comentar. Muchas gracias. No sé si tienen por ahí alguna otra pregunta más. Si no, podría yo platicarles algunas cositas que he sabido en relación a esta enfermedad, en lo que me van preguntando. Hace unos días estuve en un webinar con diferentes médicos. Fue un webinar muy interesante sobre muchos, bueno, ahorita les cuento porque ya surgió otra pregunta, pero ahorita les cuento. Felipe Muñoz, si alguien tuvo contacto con otra cepa de coronavirus y genera inmunidad mediante el reconocimiento antigénico de una parte de una proteína que no haya cambiado, mutado con respecto al SARS-CoV-2, se podría dar el caso que tenga menos probabilidad de tener un cuadro clínico grave por tener anticuerpos que reconozcan ciertos epítopos del nuevo coronavirus. Sí, por supuesto que esto podría suceder. El asunto es que no sabemos. La verdad es que de los cuatro serotipos de coronavirus circulante, normalmente causan una enfermedad respiratoria leve. Sin embargo, en Simvestab tenemos un investigador que hizo un kit para la detección de varias enfermedades respiratorias y lo ha probado durante los inviernos y algunos casos que ya no eran tan leves, eran un poco más severos. Cuando se hizo los hisopados para hacer el diagnóstico a los pacientes, encontraron que había una cepa de coronavirus allí que estaba causando enfermedades un poquito más fuertes, no por supuesto tan severas como estas. Y estos son de los coronavirus que circulan normalmente. Entonces, la verdad es que desconozco cuál es la similitud entre las proteínas de estos coronavirus y de este SARS-CoV-2, pero basándonos en lo que hemos visto en influenza, en que a lo mejor no hay una protección total, pero hay cierta protección, pues a lo mejor aquellas personas que han cursado con infecciones por coronavirus podrían tener una respuesta inmune despierta. Sin embargo, no podría contestarles esto con exactitud. Es una teoría que parece sensata. Sin embargo, no podemos saber porque no sé exactamente si los anticuerpos que generan los otros coronavirus son protectores, si son cruzados, si duran mucho tiempo. Realmente hay que esperarlo, pero es una posibilidad sin duda. Felipe Muñoz. Si alguien tuvo contacto con otra cepa de coronavirus y genera inmunidad mediante el reconocimiento antigénico de una parte de una proteína que no haya cambiado. Ah, esta era la misma. Perdón, Hugo Castelán. Hay diferentes estudios de la persistencia del virus en diferentes superficies y ahora se ha encontrado que aguas residuales, aunque la ruta de transmisión principalmente no es la oral fecal, ¿cree que el virus sería viable en muestras de agua? Mira, también esa es una cuestión que me puse a estudiar porque nos ha surgido la duda desde hace tiempo y sobre todo porque este virus puede en algunas ocasiones estar presente en las heces. Lo que vi en Australia y también en Austria en un par de semanas anterior es que lo que se ha encontrado en aguas residuales es el RNA. La presencia del RNA podría ser indicativa de que hay virus o podría no ser indicativa de que los haya. No sé con qué pruebas estuvieron haciendo esto, pero si son pruebas de RT-PCR probablemente están amplificando la señal. Quiere decir que a lo mejor hay muy poquita cantidad y están pudiendo detectarla. Desconozco los detalles del estudio. Sin embargo, ¿el virus podría estar en aguas residuales? Entonces, yo creo que sí, pero estas aguas podrían infectar o los virus que están en estas aguas podrían infectar. Me parece que sería poca la probabilidad. Recuerden, los virus entéricos, que son los que se sabe que están en aguas residuales y que eventualmente pueden infectar a las personas en contacto con estas aguas, son virus que son entéricos. Como dice su nombre, entran a través de la ruta oral. Esto quiere decir que estos virus para llegar a infectar en el intestino tienen que atravesar el pH ácido del estómago. Como lo dice su nombre, es un pH muy ácido. Entonces, son virus que por su naturaleza son muy resistentes. Entonces, estar en las aguas residuales sí los hace ser resistentes y estos nos pueden infectar. Los virus respiratorios son como este COVID, este coronavirus SARS, coronavirus 2, son virus que tienen, además de esta cápside, digamos, está su material genómico, están las proteínas y además tienen una envoltura de grasa. Esta envoltura de grasa es muy lábil o muy endeble sobre las superficies. Es decir, estando en aguas residuales probablemente estos virus no sean viables. Entonces, a lo mejor estamos detectando el RNA porque allí hubo en algún momento virus, pero lo más probable es que estos virus en este tipo de medio ambiente no resistan. Sin embargo, pues como todo, ¿no? No crean que ya estoy como estos médicos y cuando no sabemos de qué se enferma el paciente, dicen que es viral, ¿no? Yo también cada vez que digo que no sé, digo que no se sabe que hay que esperar, pero realmente es cierto, no sabemos muchas cosas. Es muy padre que ustedes tengan tantas inquietudes y que pregunten tantas cosas. Realmente yo creo que todos nosotros que estamos acá, en vez de estarles ayudando, ustedes nos están retroalimentando muy positivamente a que aprendamos. Y pues parte de eso es esto, ¿no? Entonces las preguntas son muy valiosas y yo creo que tendremos que esperar. Pero particularmente no me parece que un virus respiratorio pueda permanecer mucho en estas aguas. Edgar Solís, ¿ha evidenciado algún polimorfo poblacional resistente a la enfermedad COVID hasta el momento? Creo que no. Yo desconozco esta parte. Seguramente la doctora Selene Zárate, que ella sabe de evolución de virus y que sabe mucho de todos estos polimorfismos, etcétera, les podrá contestar. Ella seguramente va a estar el viernes, pero hasta donde yo pudiera saber todavía no se conoce. Ella, bueno, sabe de virus y también sabría de poblaciones. Pero hasta donde yo sé, no. No directamente, a lo mejor indirectamente sí. No sabemos de alguna situación polimorfo poblacional. Pero lo que sí sabemos, por ejemplo, es que aunque el virus pueda infectar a todas las personas, pues siempre va a haber un porcentaje que es más vulnerable, que está relacionado con las comorbilidades, es decir, con la presencia de otras infecciones, como sería diabetes, sobre todo las cardiovasculares, las respiratorias y, bueno, algún otro tipo de infección que pudiera hacer que nuestro sistema inmune a lo mejor no esté tan fuerte, ¿no? Y esto a veces tiene que ver, sí, con poblaciones. Hay poblaciones que están más predispuestas a desarrollar enfermedades como hipertensión, otras como diabetes. Desafortunadamente, la nuestra es una población, la población mexicana con mucha obesidad y diabetes. Y esta es la razón por la cual se piensa también que grupos de personas con menos edad están siendo afectadas de forma grave. Entonces, esto puede ser, pero pues realmente no contesto tu pregunta al 100%. Pedro Ramírez, ¿cuánta es la carga viral para que pueda ser infectante? Es decir, si alguien estornuda y parte de esas secreciones caen en algún tubo del transporte público, ¿unas gotitas son suficientes para ser infectantes? Absolutamente sí, Pedro. No sé exactamente cuál es el número de partículas mínimo que se necesita de COVID para poder infectar, pero sabemos en general que las infecciones virales con muy poquita cantidad de virus pueden causar infección. Te lo digo nuevamente, yo trabajo con virus gastrointestinales y nosotros sabemos que entre 10 y 100 partículas virales son suficientes para crearle a un individuo diarrea producida por cáliz y virus, que son los grupos que yo trabajo. Entonces, en una gotita de saliva puede haber una gran cantidad, una gran cantidad de virus. Entonces, sí, absolutamente una gotita que esté en un tubo de un transporte público nos puede generar la infección. Esa es la razón por la cual nos están pidiendo, por favor, tener muchísimo hincapié o hacer mucho hincapié en la higiene de manos. Porque nosotros, y esto ha ocurrido, y yo se los digo porque si tú pones la mano en el tubo donde alguien estornudó y la gotita estaba allí y tú la tocaste y te tocas la cara, seguro te va a dar, seguro. ¿Cómo te vaya a dar? Eso sí no lo puedo saber. Pero nosotros trabajamos mucho con eso. Como les decía, yo trabajo con virus gastrointestinales y estos virus normalmente causan brotes muy fuertes en estos cruceros que están en diferentes partes del mundo, ¿no? Y en estos cruceros lo que hay en todos los baños son letreos enormes que dicen lávate las manos. Sabemos que en estos cruceros las personas, por ejemplo, que entran al baño y no se lavan las manos, si otra persona que tenía la infección tuvo contacto con heces y dejó un poco de estas, así como las gotitas de la nariz traen virus respiratorios, pues algunas partículas de las heces traen a los virus gastrointestinales. Si queda por allí por algún accidente y tocamos esto, inmediatamente nos da la infección. Entonces, por eso es muy importante y esto del lavado de manos no es una cosa nueva. Esta es una recomendación que se hace siempre para evitar no solamente el contagio con virus respiratorio, sino con muchos microbios y muchas bacterias y muchos otros bichos. Entonces, por favor, el lavado de manos y sobre todo cuando vamos a estar en lugares en donde no sabemos quién estuvo antes que nosotros y cuál fue su higiene. Muchas veces hay gente que dice, pero si yo nada más entré al baño a polverme y a pintarme, ¿por qué me voy a lavar? Pues porque no sabemos dónde pusimos nuestros polvos y nuestras pinturas, quién puso la mano antes y si esto nos lo estamos llevando a la boca. Ok. Diana Marcela Bravo. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo están clasificados los virus? ¿Se consideran microorganismos? Sí. Los microorganismos son todos aquellos organismos, como su nombre lo dice, que son tan pequeñitos que tienen que ser visualizados únicamente a través del uso de un microscopio. Entonces, se llaman microorganismos porque son muy pequeñitos. Entre los microorganismos que conocemos, pues hay muchos que son muy chiquititos y que necesitamos utilizar microscopios, digamos, convencionales o microscopios ópticos para verlos, como son los parásitos o las bacterias. Y los virus son considerados también microorganismos, también son observados por un microscopio, pero son tan chiquitititos que necesitamos verlos a través de microscopios muchos más potentes como los microscopios electrónicos. Entonces, estos microorganismos van a ser todos los organismos que son tan chiquititos que requieren ser observados a través de un microscopio. Espero haber contestado tu pregunta. William Rodríguez, en caso de SARS-CoV-2 y MERS, ¿cuál fue el detonante para que los brotes de años anteriores hayan desaparecido sin causar tanto daño a la población? La razón principal es que estos virus no eran muy buenos propagándose entre los humanos, que esa es una gran diferencia con el SARS-CoV-2. Estos dos virus, realmente el SARS-CoV-1, SARS-CoV, el primero, particularmente, digamos que se extinguió prácticamente. ¿Por qué? Porque no fue muy bueno propagándose entre los humanos. El MERS, este se sigue propagando. Este está todavía activo en el Medio Oriente, sin embargo, los casos son muy pocos y es justamente por eso, porque estos virus, digamos que adquirieron la capacidad de pasar de un animal a un humano, que es lo que se conoce como zoonosis, pero esta capacidad de pasar entre humanos no fue tan buena. Los virus van teniendo cambios, entonces estos virus de animalitos cambiaron y pudieron infectar a humanos, pero estos no cambiaron lo suficiente como para propagarse entre humanos de una forma muy buena. Y este SARS-CoV-2, sí, esa es la disiferencia principal. María Teresa Fernández. Hola, doctora. ¿Será cierto que una gran parte de la población ya ha estado expuesta a este coronavirus? No sé si una gran parte de la población. Yo creo que una gran parte de la población no. A lo mejor, si lo comenté así en algún momento, a lo mejor les creé un error. No creo que una gran parte de la población, pero sí creo que más de lo que pensamos. Estos asintomáticos que les digo que no tienen síntomas, seguramente pueden haber cursado con la infección y nosotros no sabemos. Pero una gran parte no lo creo. Sí creo que una buena parte, pero somos 100 millones de mexicanos, nada más, ¿no? Entonces, ¿qué puede ser una gran parte? No sé, ¿no? Pero yo creo que sí debe haber un porcentaje elevado. Sin embargo, este porcentaje estamos esperando que se eleve en estos días. Entonces, por eso mismo hay que hacer énfasis una y otra vez. Si puedes, quédate en casa. Que las razones por las cuales tenga que salir sean razones verdaderamente de gran peso. Si no, quedémonos en casa. Esto es una medida que nos va a ayudar a nosotros, va a ayudar a los demás. Y es una medida que no va a durar mucho más. Entonces, hay que tratar de quedarnos en casa. El tiempo se va a pasar rápido, como todo, y pronto vamos a poder salir. Martín Solís. Doctora, yo soy hipertenso controlado. Tengo 31 años. ¿El riesgo es igual de mayor como si fuera del grupo de los de arriba de 60 años? No lo sé, Martín. Se ha considerado que los grupos de riesgo son varios. Unos grupos de riesgo son los mayores de 60 años, aún sanos. Otro es el de las embarazadas, sanas. Otro es el de los diabéticos, de los hipertensos, que estos ya su condición no es sana. El de los obesos y de algunas otras enfermedades que se conocen como comorbilidades. Entonces, tú estás en grupo de riesgo por ser hipertenso. Esto que significa que todas estas personas van a tener que tener un cuidado extremo. Todos nos tenemos que cuidar, pero sí estarías dentro de un grupo de riesgo, porque aunque tienes como una bondad que tengas 31 años, tu condición de hipertensión podría ponerte en riesgo si te da COVID. Sin embargo, esto no significa que por ser hipertenso, si te da COVID vas a tener una infección grave. Por supuesto que no. Estos grupos de riesgos son los que se han identificado como las personas que han tenido problemas de salud con COVID que son un poco más graves que los normales. Sin embargo, esto no es una regla. Sabemos que las personas que han estado con la infección por COVID un poco más grave son aquellas que están dentro de estos grupos. Pero esto no significa que solamente por el hecho de ser hipertenso, si te enfermas, te va a dar una infección grave. De ninguna manera. Ramsés, Santa Cruz. Hola, doctora. ¿El virus va mutando en cada contagio? ¿Cree que estas mutaciones favorecerán la aparición de un virus más agresivo o que en el tiempo se favorecerá la aparición de variantes menos agresivas? ¿Se ha observado algo así en otros virus? Muchas gracias. Déjenme ver si puedo ver. Ah, muchas gracias. Entonces, mira, volvemos otra vez al asunto de que todo esto puede suceder, pero no lo sabemos. Los virus de RNA son virus que mutan mucho. Sin embargo, este es un virus particular porque a pesar de ser un virus de RNA, es un virus que no muta mucho. Es un virus que tiene un genoma muy grande, casi de 30 bases, 30,000 bases. Y, además, este virus tiene un sistema que le va a ayudar a corregir todos sus errores. Es decir, cuando los virus entran a una célula y se empiezan a multiplicar, se van a formar diferentes genomas que van a entrar dentro de sus cápsides y van a formar muchos virus. Y este copiado lo hace una maquinita que se llama la polimerasa. Es una polimerasa de RNA que lo que va a hacer es utilizar el molde del virus que entró y hacer muchas copias de los otros. Normalmente, los virus introducen mutaciones y tienen tasas de mutaciones determinadas. Este virus puede introducir mutaciones, pero tiene un sistema de edición que quiere decir que cuando esta maquinita empieza a copiar, tiene la posibilidad de ver dónde metió errores y corregirlos. De tal manera que, aunque sí muta, las mutaciones son muy pocas. Esto nos está hablando de que probablemente no vaya a haber virus más agresivos. Y además estamos viendo que este virus, por lo menos hasta ahora, se está comportando más o menos igual en todas las poblaciones. Entonces, esto probablemente no suceda. De tal manera que no se va a volver más agresivo y no se va a volver menos agresivo. Es lo que uno esperaría, pero puede suceder. Puede suceder que con el tiempo, si este virus permanece mucho en la población, vaya a haber seguramente variantes que van a ser distintas que esta. Pablo Aguacatitlán, de Cuernavaca. Es cierto que el COVID-19 también da salpullido. Finalmente nos vamos a contagiar en un momento dado, aún tomando las medidas necesarias de cuidado. Esto del salpullido también parece que hay, se están reportando que en algunos casos está habiendo afecciones de la piel. No sé si se determinaría salpullido como tal, pero sí se ha visto que hay petequias que son puntitos rojitos debido a rupturas de vasitos sanguíneos. Y sí se han visto en algunos casos modificaciones dermatológicas. Esto también lo estuve revisando y sí puede suceder en algunos casos. En relación a la otra, finalmente nos vamos a contagiar en un momento dado. Es probable que nos vayamos a contagiar en un momento dado, aún tomando las medidas necesarias. Yo creo que no. Si tomamos las medidas necesarias, las probabilidades de contagio van a disminuirse enormemente. Entonces, y esto lo estamos viendo. La gente que está en casa está teniendo menos infecciones. La gente que está cuidándose y está teniendo esta higiene de manos, está siendo parte de la población que no se está contagiando. Entonces, finalmente nos vamos a contagiar en un momento dado. Pues es probable que nos contagiemos en un momento dado. Pero lo que es muy importante es que mientras más tardemos en contagiarnos, es mejor. Porque vamos a dar tiempo a que haya lugar en el hospital si requerimos hospital, a que pueda haber ya un medicamento más utilizado, a que pueda haber una vacuna, a que pueda haber algún antiviral. Entonces, pues mientras más tardemos en infectarnos, mejor nos va a ir. No me había dado cuenta porque estaba yo ya aquí muy emocionada, que ya son las 6 de la tarde con 5 minutos. Se terminó nuestro tiempo. Como siempre es un gusto, aunque no los vea, siempre es un gusto escuchar sus preguntas y pues aprender de todas ellas. Y bueno, pues estamos en contacto. Les recuerdo que mañana nuevamente habrá 2 sesiones. La primera será de 11 a 12 y la de la tarde será de 5 a 6 de la tarde, como lo hemos venido haciendo. Muchas gracias a todos. Mucho gusto. Espero haber contestado sus preguntas. Y si hay algunas dudas en el chat, espero poder contestarlas a lo largo de la tarde. Buenas tardes. Y cuídense mucho. Y su sana distancia.